El Departamento de Policía de Santander a través de la Seleccional de Tránsito y Transporte logró la captura en flagrancia de una mujer y un hombre de 27 años de edad respectivamente en el kilómetro 37 de la vía Lilzama-San Alberto, sector del peaje La Gómez así como la incautación de más de 60 kilogramos de marihuana tipo Creepy Logramos la captura de una mujer y un hombre de 27 y 28 años respectivamente en el kilómetro 37 de la vía Lilzama-San Alberto donde además se logra la incautación de más de 60 kilos de marihuana tipo Creepy Estas dos personas se movilizaban en un vehículo de servicio público tipo bus que cubría la ruta Bogotá-Cartagena y llevaban al interior de sus equipajes en modalidad de ocultamiento 100 paquetes de superfacientes envueltos en vinipel que al realizar la prueba de PIPH arrojada para marihuana Los uniformados mediante planes de inspección, solicitud de antecedentes y registro de vehículos abordaron un vehículo tipo bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Cartagena y al verificar su porta de equipaje son halladas dos maletas las cuales llevaban en su interior mediante la modalidad de ocultamiento 100 paquetes con marihuanas envueltos en papel vinipel prensados y empacados hermenéticamente al vacío Dichas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico y porte de superfacientes quien frente a un señor juez de la república le dictó medidas de aseguramiento intramural Es de notar que una de estas personas capturadas presentaba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y hurto Asimismo invitamos a toda la ciudadanía que haga efectivo la información a través de la línea 123 mediante la cual nos dé a conocer los comportamientos contrarios o delitos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana en sus entornos De inmediato se ubicó a los propietarios de las maletas a quien se les dio a conocer los derechos que le asistían como personas capturadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!